¡Adiós! Los amores están de fiesta y con ellos miro me voy. Los amores están de fiesta y con ellos miro me voy. Los amores están de fiesta y con ellos miro me voy. Los amores están de fiesta y con ellos miro me voy. Los amores están de fiesta y con ellos miro me voy. Los amores están de fiesta y con ellos miro me voy.